Pues, si me escuchan bien, buenas noches a todos, muchas gracias, bienvenidos a este primer meet up del año, 2018, y pues el título de nuestra noche de hoy es confirmado, la Dream, pues muy bien, ahora si que comenzaron en tiempo, bueno, primero, ya pasaron el registro, ¿no? Vieron algo curioso acerca del registro que en esta ocasión les estamos pidiendo que utilicen una plataforma llamada Ticket Control, ¿verdad? A lo mejor, no sé, unos dijeron, pues para qué siempre hemos pasado, no sirve de nada, ¿no? Pero para nosotros, pues, a fin de cuentas, si vamos a hablar de datos, algo crucial es llevar el control, pues, de quién viene, ¿no? Entonces, nos gusta llevar la estadística de cuántas personas de la comunidad siguen viniendo y cuántos van. Entonces, como también saben, aquí dentro de Datalab, impartimos cursos y talleres, y también esto va, ¿para qué nos va a ayudar, ¿no? A tenerlos a ustedes en la base de datos, pues cuando se rigen entradas gratis para los talleres y demás, pues pueden ganarlas si ustedes están registrando. Así que si alguno no se registró ahí en la entrada con Viri, pues, si quiere participar, ya saben, ¿no? Al igual, como cuando vas a pasar donde compras cosas, y quien junta las 12 meetups del año, pues a lo mejor le va a llegar una sorpresa, a lo mejor, ¿no? Todo va a depender. Si validan sus tickets, no hay que validarlos, ¿no? Si no, nunca lo van a saber. Y ya se van a, van a llegar a diciembre, oye, yo subí a todas, pero a ti no lo validaste, ¿cómo lo podemos corroborar nosotros? Pero bueno, son parte de las cosas que queremos empezar a implementar, y pues más que nada, un poquito nada más de Ticket Control, es una empresa tapatía, ¿no? Entonces, también es algo que es muy genial, ¿no? Digo yo, un amigo mío también, uno de los co-founders, pero da orgullo, ¿no? Ver a personas que están motivando y haciendo nuevas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué no utilizar estas herramientas y tener un mejor control? Y digo, son datos, ¿no? Así me cuento, pues guardo en ello. Bueno, y nos da gusto que vemos muchas caras nuevas, otras ya no tanto, ya nos han seguido a lo largo de estos ya dos años que tenemos, desde abril del 2016, que fue cuando Data Lab se formó aquí en Guadalajara, y con orgullo podríamos decir que fue la primera comunidad de ciencia de datos aquí en Guadalajara, y yo creo que de las primeras en todo México. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Pues como dijo Rubén, no solamente damos, bueno, no solamente planeamos estas miró, también de repente damos uno que otro taller, porque somos evangelizadores de lo que es la ciencia de datos, nos gusta compartir el conocimiento, y no solo de nosotros hacia ustedes, sino nos gusta también que ustedes vengan con nosotros y nos compartan todas las ideas que tienen al respecto, que tienen al respecto de la comunidad y al respecto de la ciencia en general, ¿no? Porque tiene que ser ciencia para que se llamen. Este, estos Data Lab, sin más preámbulo, pueden identificar a todos los del staff que traemos, andamos estrenando esta playerita, vamos a empezar el 2018 con todos. Entonces, bueno, muchos de ustedes a lo mejor conocieron a Héctor, él era el director en la temporada pasada, ahora Rubén y yo estamos a cargo de la dirección de la comunidad aquí en Guadalajara, pero también se encuentra Jorge y Marce, que están a cargo de lo que es el video, de las fotografías, está Andrés, que es nuestro asesor general, bueno, así lo puse yo. El salvaje. El salvaje, exacto. Está Viri, la salvaje que se puso ahorita en la puerta, porque es que no los dejaba entrar. ¡Saluda, Viri! Está Adolfo acá, también a la de la cerveza, está Carlos, ¿y usted dónde está Carlos? Seguramente anda haciendo algo. ¿Haciendo networking? Sí, haciendo networking. Este, se me pasa a alguien de los que están aquí, porque a algunos no me viene. Pero bueno, nosotros somos el staff de la comunidad y con mucho gusto, pues ya vieron que somos poquitos, con muchísimo gusto los invitamos a que no solo vengan a las meetups de Datalab, sino que se unan al staff. En realidad, toda la ayuda es bienvenida, porque no es solo venir y poner sillas y conectar esto y hacerlos esperar un ratito. No, va mucho más allá. Entonces, si están interesados, pues son bienvenidos. Se pueden dirigir conmigo, con Rubén, con cualquiera de los que les acabo de mencionar. Rubén, ¿qué es lo que se llama? Bueno, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Ya pueden ser desde nuestra página social, Facebook, también en grupos de Facebook, Twitter, Meetup y otras redes sociales más, que continuamente le vamos a estar dando más apoyo. También por eso también, si hay alguien que quiera ayudar, ya lo menciona Terejita, bienvenidos. Entonces, acuérdense que aquí todos nosotros hacemos la comunidad, y es un esfuerzo en conjunto, y por eso que siga siendo así, es lo bonito de aquí. Y seguir hablando de ciencia de datos, aunque nos dé dolor de cabeza a veces, nos haga sentir que no sabemos nada. Pero bueno, acerca de Hacker Garage, estamos aquí en Hacker Garage. Primero, la definición de un hacker es alguien que rompe esquemas, alguien que descarta el conocimiento convencional y crea algo nuevo, es alguien que mira donde están los límites, lo que puede hacerte, y lo rompe. Entonces, aquí donde estamos nosotros, algunos me preguntaron al inicio, oye, ¿pero qué es Hacker Garage? Bueno, Hacker Garage es un hacker space, un espacio de trabajo colaborativo, impulsado por la comunidad donde personas comparten sus intereses y pasión por la tecnología, la innovación y el emprendimiento. Es un punto de encuentro para conocer a otros hackers, aprender desde nosotros a trabajar en conjunto. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero gente que está aquí, parte de la comunidad de Hacker Garage, nos ayudó a conectar las vecinas, aunque ellos estaban haciendo sus propios trabajos. Entonces, eso se agradece mucho igual a la comunidad de Hacker Garage por recibirnos, pero también a la vez a la misma comunidad por apoyarnos, sin que les tuviéramos que haber pedido algo. Nos vieron, y luego les acercaron a ayudar. Es parte de lo que se vive aquí dentro de Hacker Garage. Bueno, esa es su página oficial, para quien quiera checarlo, igual. Entonces, Machine Learning viene el día a día. Pues bueno, sabemos que toda la gente en el mundo apasionada por estas cosas que últimamente han salido mucho a la luz, como inteligencia artificial, Machine Learning, y todo lo que tiene que ver con datos, están haciendo algo alrededor del mundo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver un poquito, a ver de qué es lo que sus mentes brillantes nos ofrece. Hey, what's up guys, this is Saman here from Explore Gadgets, and these are some experimental AI projects from Google that you can try. Some of you may already know this, but I came across it recently, and I wanted to make a video of it so other people can know about this cool project. I will leave a link down below in the description to get to the website. Once you get there, you can see there aren't a lot of projects, but if you have a similar project, you can share yours too. First, there is Giorgio Cam. Here, you can take a picture of anything, and it will try to guess what that object is by making it sound amazing by playing a nice beat and singing along with it. For example, I used a model aeroplane and motorbike, and it guessed it perfectly with a nice and catchy tune. But it couldn't guess my mirror cube, so the recognition is not all perfect. Next is Quick Draw. Here, you are given 20 seconds time, and you have to draw what is given. It's pretty fun to play, and it's a very good time passer. It's amazing that you can even recognize drawings that look like random scribbles. Next, we have Infinite Drum Machine. Here, you can play almost 14,000 sounds. Just drag the circle to which sound you want, and it plays it. If you want a specific sound, you can search it by using the filter. You can even create a beat and adjust the tempo if you want to make a song of your own. Next, there is a collection of more than 14,000 bird sounds that you can hear. Just launch the experiment on a desktop, and you can hear 14,000 unique bird sounds. If you want a specific sound, you can even search for it in the search bar. You can even get codes to some other cool experiments, like the Think Translator, AI Do-It, and so on. It was fun trying out these experiments, and I'm pretty sure you guys will have fun too. Well, that was it for this video, guys. Do leave a thumbs up if you liked it, subscribe for more, and as always, thanks for watching, and you guys have a great day. Hey, what's up, guys? This is Saman here from Explore Gadgets, and these are some experimental AI projects from Google that you can try. Some of you may already know this, but I came across it recently, and I wanted to make sure you guys want to see it again. so many people have been working with the machine learning, and like the word is not very known. They're talking about the artificial intelligence, and finally they did Terminator, and Sky. So this was like what they did in those temps. Today we know we don't talk about that, and it's very common to talk about that. And now there's a lot of applications that bring some intelligence artificial. Because, and all the market has to be used to be artificial intelligence, and I think that it is important to see the difference when it is and it doesn't. And when it's for the market. tecnia. También por eso es importante y bueno, estos miros ayudan también a discutir este tipo de temas, que son cosas que nos apasionan a todos nosotros. Entonces, hoy tengo el gusto también de presentar al doctor Andrés Méndez Vázquez, que si ponía toda su biografía no iba a caber porque es muy extensa, pero bueno, en pocas palabras, ¿a dónde se puede resumir qué es lo que he hecho? Bueno, en pocas palabras, porque son bastantes. Entonces, actualmente es profesor e investigador del Singleta Unidad de Guadalajara, donde ahí fue donde creó un grupo de Machine Learning, el cual él creó y lidera, y bueno, yo te dije, también parte de ese grupo. Entonces, se hacen cosas muy interesantes, muy padres, al igual que no quieras saber más, pues el cliente puede preguntar. Las líneas de investigación dentro de Machine Learning son varias, entonces tenemos compañeros que están trabajando en diferentes aspectos, entonces está genial, ¿no? Y pues es investigación que se está haciendo aquí en Jalisco, y también con dinero, ¿no? De inversión privada, pero también de los impuestos, principalmente de todos. Entonces, también para que sepan dónde se gastan estos impuestos. Bueno, se graduó en el 2009, el Ph.D. en Master en la Universidad de Florida, ¿no? En Estados Unidos. ¿Qué hizo en su tesis doctoral? Bueno, es difícil de explicar, ¿verdad? En la integral le choqué. Cuando me explicó a mí la primera vez, no sabía qué era, pero ya en palabras serrenales es Mission Information. Es muy interesante ese tema, pero también le he sufrido, ¿verdad? Bueno, me estaba diciendo una amiga que mandó un email y me dijo, oye, Andrés, el doctor de Cacente, ¿por qué? O sea, está viendo algo de material para extender lo que hiciste. Siempre es bueno ver que las investigaciones continúen, ¿no? Es algo que creo que cualquiera que empezamos a invertir tanto tiempo en una tesis, se valora en definitiva. Pero bueno, aparte, ¿no? De toda la investigación que se está haciendo eso, pues también ha trabajado como asesor, ¿no? Asesor de… y ha hecho proyectos para la Fuerza Aérea Mexicana, el US Army, Oracle, IBM México y muchas startups que la lista iba a ser muy larga, ¿no? Entonces, bueno, sin más que decir, pues, los dejo y le dejo la palabra al doctor Andrés, para su plática, por favor. Este silencio da miedo. Mientras hacen el switch, yo les recuerdo que acá hay un cerveza y no la tenemos que terminar de poner. No puede quedar nada en cerveza. Exacto. También, este, mencionarles que la comunidad, como pueden ver, no tenemos ningún tipo de patrocinio. Es así todo porque… por amor al arte, literalmente. Literal es amor al arte. Sí. Si no fuera por eso. Ajá. Entonces, aquí tuvimos una pequeñita, una pequeña alcantía. Es con lo que nosotros pretendemos ser sustentables por ahora. Ahora tenemos un bouncer allá en la puerta, ¿no? No los va a dejar salir a menos que depositen algo. Ok. Me toca la plática de hoy, la primera plática del año. Mi plática es acerca de Tensor Models and Other Dreams. El título se oye rimbombante. Pero fue más o menos, les voy a decir la idea de esto. Era un día, en una de esas consultorías que se me paga por hacer, se me pidió hacer un modelo de lenguaje, de documentos. Y de repente me doy cuenta de que el modelo de lenguaje que había escogido consumía memoria a lo salvaje. Así que me pude hacer unos cuantos números de la pequeña base de datos de la que estábamos extrayendo. Y de repente me di cuenta que iba a necesitar como 70 gigas de memoria. Y yo dije, ¿qué onda? Y comencé a hacer algunas cosas que me llevaron, y se los voy a explicar en un rato, a la plática. Además, de repente un estudiante mío regresando al Canadá me dice, oiga Doc, me dicen que podríamos hacer una cosa muy compleja llamada, le dicen máquina de bolsman restringida que tiene tres layers y resulta que todo está interconectado, pero la cantidad de conexiones es tan grande que pues consume la memoria a lo salvaje. Básicamente no hay manera de que lo puedas entrenar. Entonces el profesor de allá le comentó de algo de, ¿cómo se llama? Tucker Decomposition. Y yo dije, Tucker Decomposition, ¿no es Tensores? Y entonces es cuando, a partir de lo cual dice, propuse la plática de Tensor Models and Other Dreams. Básicamente, ahí le da algo rimbombante. Esto es lo que vamos a ver. Y The Dream of Tensor comienza con una canción que creo que si ya fueron a verla en el cine, creo que la van a reconocer. Básicamente, without you, all the stars we still for the night sky will never be enough, will never be enough, these hands could hold the world with you, never be enough. Básicamente, a los tensores los veo como eso. La generalización de algo muy chido que tenemos como herramienta en Machine Learning. ¿Qué es la herramienta principal que usamos en Machine Learning? No, estadística es una. Dame la otra. Álgebra lineal. Álgebra lineal. Sin álgebra lineal, ninguno de tus modelos funcionaría. Entonces, representan las generalizaciones de los sueños que queremos hacer en Data Science. Básicamente, ¿cómo les voy a presentar lo que me pasó? Y tengo muchos. Miles. Y resulta que quiero hacer una representación de esos documentos. Y yo estoy así de... Porque, una pregunta. ¿Alguno de ustedes conoce Natural Language Processing? Allá atrás, ¿cones algo de Natural Language Processing? ¿Cuál es lo más terrible de Natural Language Processing? Allá atrás. Por ejemplo, tú podrías decir, voy a poner tags, ¿no? Tengo el, ¿cómo se llama? Construir un algoritmo que me permita poner tags al documento. Encuentro el sujeto, el verbo, el predicado, etcétera, etcétera. Pero resulta que alguien te dice, pero eso no me sirve. Y le dices, ¿por qué? Porque lo que tengo son descripciones. Cosas como, tengo una Suzuki de 140 mililitros de potencia, dos cilindros, da, da, da. Realmente no tienes una estructura gramatical allá. Y alguien te dice, quiero poder buscar en los documentos. Quiero poder comparar documentos. Si te doy un query de un documento, quiero encontrar el documento más cercano. Y de repente te das cuenta de que, pues, lo que te había conocido es un poco de Natural Language Processing, no te sirve. Entonces, ¿qué haces? Pues, como queremos ser capaces de buscar en ellos, compararlos, rankearlos, y poder entonces hacer retrieval of information, resulta que alguien te dice, ¿por qué no es un vector? Ah, un vector, está bien, ¿cómo es eso? Ah, cuenta todas las palabras que están en los documentos. ¿Alguien puede decir cuántas palabras hay en un diccionario? El diccionario de la real, de la, de la, del RAI. ¿Cuántos, cuántos, cuántos, cuántos tenemos? Yo calculo como 150 mil, pero digamos que te quedas con 30 mil. Así que tus vectores van a ser gigantescos de dimensionariedad, 30 mil, y tú dices, ¿qué? Bueno, pues, continúas con la, con el intento de ver qué hacer con eso, ¿no? Construyes tu matriz. Primeros experimentos que haces, porque, pues, agarras un dataset pequeño, todo funciona muy bien, y de repente ya decides en agarrar el dataset grandote, y dices, tu máquina se traba, se viene abajo la memoria, hay que rebotear, y dices, ya tengo 64 gigas de memoria, esta cosa no funciona, ¿no? Y dices, ¿qué diablos está pasando? Entonces, comienzas, vas a la drawing board, como le dicen, ¿no? Y ves que sí tienes, tienes cientos, miles de documentos, pero resulta que tienes miles de palabras, y hay un pequeño problema con tus vectores. Los documentos son finitos. Por ejemplo, si son documentos de inscripciones cortas, como lo que tienes en productos, que tienes en la web, ¿cuántas palabras a lo más tendrás? Creo que tienes menos palabras de lo que hace Trump cuando nos lanza sus twitters, ¿no? De 150 caracteres, es mucho menos que eso. Y te das cuenta que tus vectores son llenos de ceros. Están llenos de ceros. No hay nada. Es la matriz más esparza que te puedas imaginar. Y dices, Dios, ¡ah! Entonces se te ocurre algo. Bueno, agarras y, bueno, antes de decir eso, les voy a decir cuánto consumiría en memoria esta cosa, asumiendo dos bytes por per memory cell, que tienes un millón de documentos, 50 mil palabras de representación. Esto consume 100 gigabytes en memoria. Nunca lo vas a poder eliminar si decides usar una matriz tensa de representación. ¡Jamás! ¡Olvídenlo! Hasta hay que hacer un truco para procesar la data. No les voy a decir eso. Cuestiones del 30. ¡Ey! Tengo que comer, ¿no? Entonces, ahí tienes un problema allí. Si recuerdan esta de Lost of Space. ¡Danger, Will Robinson! ¡Danger, Will Robinson! Y yo, like... Entonces, te pasas una semana revisando cosas y pensando. Y dices, oye, 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 espérate, espérate, espérate. Creo que tengo la respuesta. Y la respuesta es... El truco de esparcidad. La mayor parte de la información está contenida en 1% de la matriz. De tal manera que comienzas a hacer tus... Sacas de tus estructuras de datos algo que conocemos como representación esparza. Es muy fácil hacer. No te imaginas cuántos paquetes hay allá en la web donde está eso. Y te das cuenta de que mucha gente no lo está usando. Y es raro, ¿no? Dices, porque tiene que recibir una buena clase de estructura de datos. Tienes una matriz esparza. Computa la matriz esparza. Haz trucos. Ya, eso será en otro día, se los platicaré. Y entonces, resulta que encuentras que hay un paquete que te calcula algo que conocemos como Singular Value de Composition de las matrices esparzas. Y tú dices, ¿qué es eso? ¿Alguien lo conoce? Aquí de la gente de Machine Learning. Imagínate que tienes una matriz. Ah, pues yo te di la clase. Le di la clase al Darío de Matemáticas para los sistemas inteligentes. La matriz se puede descomponer en tres matrices. Una matriz U, una matriz D y una matriz B. La matriz U contiene los segmentores para las rows, la B para las columnas. Y la matriz D contiene, en la diagonal, todo lo demás son ceros. Contiene los elementos que le llamamos en valores. ¿Alguien puede decir que, a ver, si recuerdan su clase de álgebra lineal, ¿qué son los en valores? ¿En una matriz? Ok. Les voy a decir lo que es. Si tú calculas los en valores en una matriz, puedes saber, en mi caso, qué palabras, si yo estuviera viendo esta matriz como si fuera una representación de documentos, ¿qué palabras son las más importantes? Y entonces, usando eso, yo puedo representar mis documentos de una nueva manera. Un cambio de base. Y hacer una reducción drástica de la información. Y que mantiene la mayor parte de la información contenida en el vector esparso de cada uno de los documentos. Wow. De esa manera, con esta matriz, con esta de composición, que es de lo más estándar, hasta yo diría que cualquier ingeniero tiene que conocerla. Si no la conoces y no sabes cómo se llaman los conceptos de qué representa la sigma, recomendaría regresar a sus libros de álgebra lineal y comenzar otra vez a darle al álgebra lineal. ¿Qué es lo que te va a permitir hacer eso? Déjenme les enseño. Resulta que yo puedo usar a U como un sistema de cambio de bases. Y como yo he ordenado, mi ingenvalor me dicen, ¿cuáles son los ingenvectores que son los que te van a permitir ayudar a hacer la transformación para la nueva representación? ¿Saben lo que pasa? Alguna vez, ustedes no han hecho el experimento, pero yo lo he hecho. Tú ves el valor de los ingenvalores y ves cómo de repente comienzan a caer drásticamente a puntos. O sea, digamos que 300 son importantes y el resto de los 30 mil no son importantes. Entonces, su valor cae más o menos a 0.005, una cosa así. O sea, te dice, esos inventores después de ese valor no son tan importantes. Usa los otros. Puedes hacer la compresión y miren lo que pasa. Dimension Support Representation nos consigue un 90% de compresión. Vamos de 10 GB a, por ejemplo, de 100 GB a 10 GB. El uso de la, de cómo se llama, del SVD, nos lleva de 50 mil dimensiones a 300 dimensiones. De manera que de 100 GB, mi problema se ha reducido a 0.6. ¿Lo crean o no? Ya lo probé. Parte de mi consultoría. Una vez hecho eso, una vez que tenemos la representación de los documentos, ¿qué se les ocurre que deberíamos usar? ¿Qué algoritmo tenemos allá en nuestro background que es muy bueno para espacios métricos? Ok, pista. Es un árbol. Ok, se llama KDTrees. El KDTree, el espacio de memoria que necesitas en LogN. Búsquedas en LogDN. Donde N, en nuestro caso, es el millón de documentos. Reducimos drásticamente la cantidad de memoria que necesitamos. Tenemos una representación que nos permite saber qué documentos están cercanos a qué documentos. Podemos hacer queries al árbol para decir, tengo un nuevo documento, lo transformo con mi transformación en denso, y lo mando, y mando el query para saber cuáles son los queries más cercanos. Señores, les acabo de dar un ejemplo de Information Retrieval que es tan importante para Amazon, para Google, para Facebook, o para cualquiera que se precie de tratar de sacar información para vendérsela a ustedes. De esa manera, resulta que llega nuestro crazy moment. Seguimos con la canción esa, y le agregamos, it's never be enough, never be enough for me. ¿Y saben lo que hacemos? Nos volvemos más crazy. En vez de usar solo una matriz, ¿qué creen? Mi matriz. Dos dimensiones. Le agrego una tercera. Representando los sentimientos asociados a las palabras. Ahora, mi sistema de información no solo va a extraer las palabras más cercanas, me va a decir si los documentos cercanos están cerca del odio, del amor, de la felicidad, o alguien se está tratando de suicidar, ¿no? Y ese es el sueño. Ahora no tienes una matriz de dos por dos, tienes una matriz de dos por dos y una tercera dimensión. Y es el inicio de lo que llamamos tensores. Bueno, acabo de darles una nueva aplicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos que ver una pequeña historia de tensores y las ideas que nos llevaron a eso. Comenzamos con que The Abstract Entities que son invariantes bajo transformación de coordenadas. Quiere decir que lo que los tensores nos esté diciendo, no importa cuál sistema de coordenadas tenemos, son las cosas obvias del mundo. Son las cosas que son absolutos en el mundo. ¿Quién crees que usó? Ahorita les digo. Les digo por qué nos gustan los tensores. Nos gustan los tensores en ciencia. Fue introducido. La primera vez que se mencionó estos tensores fue por Waldemar Wright en 1898. Era un German physicist que enseñó en la Universidad de George August en Göttingen. Estudió lo que era esta idea de las propiedades de los cristales y lo que quería encontrar son propiedades que son invariantes al sistema de coordenadas. Los absolutos de las propiedades de los cristales. Por eso menciona los tensores. Pero antes de eso el que introduce las ideas de todo eso es Riemann. Riemann habló de los manifolds. Los manifolds son estructuras que son invariantes del sistema de cambio de coordenadas. Él lo introdujo a través del uso de esta pequeña derivada que esa es una de esos monstruos derivadas que tienes allá que todo el mundo dice ¿qué diablos estoy haciendo con esa derivada? Y resulta tengo el libro de este hombre Tulio, Levi, y Vita lo tengo en mi biblioteca. Así que ya se imaginarán. Ellos realmente fueron los primeros en introducir la idea de tensores. Lo introdujeron en este papel y ¿quién crees que lo usó? ¿Quién crees que fue el monstruo que vino después? Albert Einstein. Albert Einstein agarró la idea de tensores, exploró las propiedades del espacio y encontró los absolutos. Que no importa a qué velocidad te encuentres en el universo, la velocidad de la luz es un absoluto. Y de ahí renombró al cálculo de absoluto hacia el nombre que lo conocemos, tensor calculus. Una cosa que les quiero decir, yo no soy experto en tensor calculus, lo estoy explorando la primera vez en mi vida, me está interesando un montón y me estoy dando cuenta de que con esto puedo conseguir compresiones de devices matemáticos que necesito para hacer Big Data. Y eso es una de las nuevas líneas de investigación que planeo proponer para mis estudiantes. Modelos basados en tensores para poder ¿qué creen? ¿Manejar qué cosas? ¿Qué es lo que nos mata siempre? Big Data, ¿no? Yo lo que quiero es manejar Big Data. What the heck are tensors? Ahora sí les voy a decir que son tensores. Los tensores, primero comenzamos, imagínense ese sistema de coordenadas, es un sistema de coordenadas que es el sistema original y el segundo sistema que es una, desde el punto de ustedes es una rotación pero en realidad no hay rotaciones solo son transformaciones y entonces uno pide bueno déjame expresar mi vector en mi sistema de coordenadas original y después de que lo expreso de esa manera déjenme hacer lo siguiente, un cambio de coordenadas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es ese puntito? Le llamamos el producto punto. ¿Qué hace el producto punto? Proyecta vectores hacia otros vectores. Encuentra cuánto yo debería de multiplicar el vector unitario donde estoy proyectando para obtener la proyección del vector que estoy buscando. Y entonces ¿Qué es lo que hago con eso? Ya sabiendo todo eso pues hago ah, podemos agarrar y tratar de compactar este tipo de cosas y hacerlo lo siguiente decimos que lo siguiente IJ representan números uno y dos correspondientes a las coordenadas XY y entonces renombramos a nuestro sistema de esta manera y además de esa manera yo puedo decir IJ va a ser básicamente la proyección esto define la rotación la rotación me permite hacer esta parte ahora resulta que defino ¿cómo se llama? la transformación la defino de esta manera y agarro lo que Einstein hizo porque él ya decía si voy a poner todas las sumatorias del mundo en mis ecuaciones nunca voy a terminar así que decidió retirarla y dijo que cada vez está pasando un índice dos veces lo dejo de esa manera y en realidad estoy sumando oh Dios a ver si no me cae de esa manera puedo representar esa transformación de bases de esta manera comprimimos más nuestra anotación y ustedes dicen ay Dios ya que le baje al doctor es puras porquerías pero entonces yo puedo no solo hacer eso sino hacer la proyección me voy un poquito más rápido acá porque yo sé que es algo aburrido le meto la delta de Kronecker y obtengo una 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 reescritura de mi IJ IK que recuerden que representa este este monstruito acá que habíamos dicho y resulta que ahora yo puedo reexpresar el producto punto como esto y de esa manera ya con el producto punto definido puedo definir que es un escalar un escalar es un número K que tiene siempre el mismo valor no importa qué sistema de coordenadas un vector es un conjunto de números que se transforman de esa manera y un tensor desde el punto de vista nuestro es esa anotación es un conjunto de números nosotros normalmente los agarramos los vectores de rank 3 que están listos acá los arreglamos en forma cúbica para poder manejarlos ok es lo más que voy a dar de esta teoría porque hay para tirar al cielo desde se ha estado haciendo de todo en esa teoría les voy a decir lo que nos gusta hacer nos gusta descomponer los tensores porque a ver cuando yo hice la descomposición de mi matriz de representación de documentos que estaba tratando yo de hacer encontré una versión más comprimida de representación que representara la misma información que la matriz original una vez hecho eso que es lo que le voy a hacer reduzco y uso esa y la puedo manipular rápidamente en memoria a diferencia de mi representación original que creen que los tensores imagínense si yo usara la representación original del tensor y usara la tensora y imagínate esto es una chiquita pero imagínate un monstruito de un millón por un millón por otro millón eso me mata en memoria ni lo voy a poder hacer pero si hago una de composición a vectores representando esos tensores saben lo que puedo hacer puedo minimizar la cantidad de memoria que uso puedo manipular más rápido puedo obtener información y puedo hacer milagros porque no me importa que máquina me eches encima yo he visto Exalytics con 80 procesadores un terabyte de memoria venirse abajo porque el que programó el algoritmo no sabía que estaba haciendo ¿qué es lo que vamos a hacer? queremos lo mismo tipo de estructura queremos lo mismo que singular value composition y los tenemos un poquito de historia el primero en introducir lo que era tensor de composition porque lo necesitaban fue este Hitchock era un matemático americano que se le conoce por su formulación del programa de transporte 1941 miren algo interesante de multi-well model es el tributo de Ducato él es de de psicología es que ellos veían a los elementos humanos que tenían por ejemplo tenías persona 1 persona 2 persona 3 tengo estas propiedades pero cada una de esas propiedades tenía otro rango no era solamente un número entonces decías ah tengo un tensor de grado 3 y después Leida Tucker que también publicó en una revista de psicología aunque no lo crean los psicólogos americanos a mí me dan miedo ¿sabes quién inventó el perceptrón? un psicólogo ¿cómo se llamaba? Rosenblatt todos señores el hecho de que nosotros en nuestra mala educación no sepamos cómo manejar estas cosas no quiere decir que no haya gente que esté muy cañona que viene de otras áreas como psicología y que básicamente nos hace así así se hace eso es otra cosa ¿en qué se ha estado interesando la gente en tensores? en signal processing numerical linear algebra computer vision data mining graph analysis hipergrafos los hipergrafos lo crean no, no pero el sistema de transporte urbano de Ciudad de México ¿qué crees que usa? hipergrafos ¿y qué crees que están así? hicieron decompusieron el hipergrafo en tensores y con eso manejan el sistema de transporte público de la Ciudad de México que a pesar de que no es la última gloria es mucho mejor que lo que tenemos aquí neurociencias etcétera entonces quiere decir que nuestro sueño de representación usando tensores puede a la larga o ya lo está haciendo atacar a big data ¿qué es lo que nos interesa? al final lo que tenemos que producir es cantidades masivas de data ¿qué es lo que vamos a hacer? pues primero les voy a probar les voy a decir algunas de las historias algunas de las posibles de composiciones que existen la primera fue por Hitchcock la segunda es el 3Mode por Tucker de Parafac para el Factors y la última pues es el TPEC de Parafac de Cures del 2000 ¿qué es lo que hizo? esta me gusta mucho porque de repente la estuve viendo y me encantó porque dije oye todo lo puedo manejar como si fueran vectores y reduzco la cantidad de información a lo salvaje lo que hago es que mi tensor lo descompongo de esta manera que básicamente si te pones a pensar lo es con vectores cada uno de esos vectores y van de R1 igual a 1 hasta R donde R es el RAN de descomposición y entonces cada uno de los X YJ es igual a la sumatoria de R igual a 1 hasta R de I R de J R C C C R ¿saben a qué se parece eso? ¿alguno conoce ¿cómo se llama Recommendation Systems? ok existe en Recommendation Systems un sistema que se basa en una matriz la matriz es como sigue tú vas agarrando la data tienes clientes con diferentes rankings acerca de productos pero no todo el mundo compra todo ¡ah! pero entonces tienes muchos espacios nulos ni siquiera cero no nulo no hay nada o sea yo podré comprar no sé yo soy fanático de plumas fuentes yo agarro y compro Viscanti pero yo nunca voy a comprar parque entonces en un momento dado resulta que hago mi sistema de recomendación y ¿qué crees que hago? construyo dos matrices que la multiplicación de las matrices me van a dar los valores que tengo en la matriz y las otras multiplicaciones me dan los valores del slot vacío y una vez que eso pase si yo que no me gustaba parque pero sacaron una chida a lo mejor compro parque y eso es money en el bolsillo para la gente de amazon la gente de parque y compañía señores vamos a hacer lo mismo descomponemos nuestro tensor de esta manera nos queda algo así esto es lo que termina siendo el cubo super denso de información nos termina siendo una serie de multiplicaciones punto a punto de vectores reduciendo la cantidad de información que necesitamos de manera que como el rank k está definido como el small number of rank 1 tensors that generate x as their sum eso no es fácil de encontrar es un problema NP-hard quien conoce que es un NP-hard ok ¿quieren la técnica o la no técnica o la no técnica no técnica NP-hard dice que tengo un problema y cualquier problema se puede convertir en ese problema lo chistoso de los NP-hard es que son exponenciales no hay algoritmo que los resuelva de tal manera que hasta ahorita nunca se ha encontrado nada que resuelva problemas exponenciales ¿qué es lo que hacemos? ¡uh! doy la clase de lens de algoritmo llevo 8 años dándola así que me hace la clase a capela podemos hacer usar aproximación técnicas de aproximación branch and bound naive techniques para encontrar el rank mínimo pero de todas maneras es una aproximación así que es a lo mejor funciona y cuando ves las técnicas para sacar esa decomposición que les acabo de dar están de risa entonces ¿qué es la gran diferencia con SBD? en SBD el grave problema con SBD es que para que tú tengas una matriz de decomposición única tu base cuando te hablas de base la base en las columnas o en las filas tiene que ser ortogonal normalmente eso no pasa se fuerza tipo de cosas pero entonces habiendo eso dices bueno los tensores son mucho más generales no requieren esa parte y les permiten ser más robustos a ese tipo de problemas y por eso nos gusta y entonces lo que hacemos con un poquito de notación es que decimos bueno la representación de mi tensor a través de esto me va a permitir a través de una minimización ya vieron eso ¿no? dijeron ¿y esta cosa cómo se sumó? es una minimización que está tratando de encontrar una suma tal que con esa lambda tal que la distancia de X a X borrito sea la mínima que es la aproximación que necesitamos ¿qué es eso? una vez que hacemos eso tenemos el sueño de Big Data déjanos les enseño esto les voy a enseñar a ver si les gusta resulta que en una simulación numérica tú puedes generar de 100 gigabytes a 1000 gigabytes por día eso lo vieron en un laboratorio en el laboratorio de San Diego National Labs tengo amigos que están ahí hay una S3D que es una es un sistema que corre sobre el sistema de super cómputo y hace simulaciones numéricas no se imaginan que horrible está por ejemplo tienen la autoignición de pre-mixture de Ag anethanol y nomogeneous charge compression ignition la cosa esa tira por cada paso 111 megabytes de storage y todo el dataset son 70 gigabytes a temporal evolving plan jet flame with DM ether and the fuel básicamente prueban las torches uno diría ¿quién prueba torches? voy a poner así imagínate que construyes una plataforma en medio del mar del norte y se te ocurre que no le pones las especificaciones correctas porque no hiciste las pruebas del uso de las estas ¿cómo se llama? el soplete y te hiciste al estúpido ¡pum! explota y tienes así un gigatonelada de dinero escapando y 100 vidas perdidas en el proceso ellos lo hacen para saber cómo se comporta y cómo hacer cosas que permitan soportar condiciones del mar del norte Dios mío el Golfo de México a menos que haya huracanes entonces ¿qué es lo que usaron? usaron una Craze XC30 supercomputer que tiene todos esos procesadores que tiene toda esa memoria por nodo tiene todo eso pero yo te hago un mal algoritmo y agacho esa máquina literal la agacho si la representación de la data no es eficiente literal me la como pero miren lo que hicieron hicieron una de Tucker y miren lo que comenzaron a ver usando las compresiones consiguieron darse cuenta de que de 550 gigabytes de simulación lo podrían comprimir a 100 34 10 gigabytes y 10 gigabytes lo maneja un nodo ya que una vez tienes toda esa compresión ¿qué crees que puedes hacer? todas las simulaciones que se te ocurren y análisis que se te antojen es más a mí se me hace que varios de estos tíos de National Lab tienen las simulaciones ya reducidas en computadora en sus datos y están cubriendo prototipos en la casa nada más para ver cómo se funciona para llegar con ideas al laboratorio ok ¿quién recuerda redes neuronales? ¿quién le gusta las redes neuronales? Deep Learning ok no se asusten ya ok ¿qué es el grave problema de las redes neuronales? sobre todo las profundas Rubén contesta la pregunta ¿cuál es el problema de las redes neuronales profundas? y el costo de memoria y ese es el otro problema entonces se consumen del 89 al 100% en GPU o Main Memory cuando haces una Deep Learning Network depende y es un problema porque además el número de cálculos es gigantesco normalmente esta cosa sería N por M entonces ¿qué es lo que? y un estudio reciente ha mostrado que muchos de las conexiones son redundantes son ceros cuando terminas el entrenamiento son ceros entonces en vez de hacer eso ¿por qué no? reducimos el número de parámetros ¿cómo lo hacemos? pues tenemos que entrenarla con algo que nos reduzca primero la estructura de la red neuronal con un tensor y estar forward and backward propagation tan simple como eso entonces entonces aquí este paper de Novik Podokiv Podominanovski o Sokin como siempre los rusos ¡esos tipos me dan miedo! 2015 propusieron lo que le dicen TT representation la TT representation que es un tensor A básicamente dices que si para cada dimensión que va de 1 a D y cada positivo de cada TH desde el índice de dimensión existe una serie de matrices tal vez que A es un producto de esas matrices algo así eso sí el indexado no me lo pregunten yo lo vi y dije Dios si me tengo que tener a sentar a hacer ese indexado me voy a morir y resulta que dijeron bueno yo puedo entonces para un low rank reconstruir mi matriz hablar de esa matriz y reconstruirla de esta manera y dice uno ¿qué son las layers fully connected? ¿qué son las layers fully connected? ¿alguien me puede decir? de un perceptron por ejemplo ¿qué son? pesos ¿se das cuenta de que no hay nada? solo los pesos pesos multiplicados contra inputs que traen output más o menos entonces ¿qué es lo que hace? ah lo interesante de esta representación para esa matriz es que este es el tamaño de la full representation y este es el tamaño de la tt representation bajo un montón y resulta que si lo usas en la fully connected neural network la neural network se ve de esa manera y igual a wx plus b por layer por layer y entonces resulta que la puedo reescribir de esta manera con tt representation y que creen te permite obtener una reducción de parámetros y además esto es lo interesante este es la fully connected viejo sistema fully connected viejo sistema tiempo memoria miren cuánto nos estamos ahorrando si sabemos que d r son cantidades que podemos controlar y también m por el máximo de n claramente casi lo podemos hacer linear ¿no? a este monstruo y de tiempo que podríamos llegar a cuadrático a linear en el número de operaciones en el número en la cantidad de memoria que usas ¿dónde crees que podrías meter esta red neuronal? así profundo en devices como teléfonos celulares incrementar el tamaño de las redes neuronales aunque tengo mis problemas acerca de eso y existe y existe este paper que me me llamó mucho la atención que dice de que Kim Yu bueno todos esos autores primieron redes neuronales convocionales para ponerlas en mobile devices reduces el número de operaciones reduces la cantidad de memoria ¿qué crees que te ahorra? batería señores 10 pesos batería ¿qué es lo que entonces va a tener una red convocional super poderosa que te permite hacer cosas como ¿qué? image classification voice recognition en un teléfono y agrégale eso soporte de hardware para eso chido chido ¿no? ¿qué hardware y software nos está ayudando para esto? uh tengo 5 minutos me fui rápido bueno lo que les había dicho los tensores aparecen en muchas aplicaciones y está este papel que encontré a unified optimization approach for sparse sensors operations on GPUs resulta que me hablaron de varios modelos como hardware y software para eso de shared memory system de tensor toolbox que se la usan en MATLAB para reducción de dimensionalidad existe lo que le dice el ciclope tensor framework que son unas deberías que no solo te hacen la tensorización si en automático te hacen ¿qué creen? la descomposición tensorial te hacen la paralización del tensor etcétera si tú de memory systems hay el gigatensor que creo que les tendrías que decir a tus programadores Enrique el resto igual es cuando me quejaban de que se estaban consumiendo un terabyte tendrían que ver cuál es la representación de sus datos para poder realmente hacer lo que porque a lo mejor no lo están haciendo no creo que lo estén haciendo se están chupando la memoria de lo salvaje yo si yo tengo ya problemas de memoria yo me peto a hacer tensores tiene es un algoritmo un algoritmo en el algoritmo en el tenemos Lee en el SKP1 Lee propuso un parálogo y implementación de UPU vía como como se llama para el license de ciertos fibras pero las fibras no básicamente todos los están puestos en una en una sola fibra tensorflow lo crean o no tiene mucho soporte para tensores realmente es que habría que cambiar todo el sistema de hardware que tiene una tarjeta gráfica se dieron cuenta de algo muy chistoso con NVIDIA hace unos meses Bitcoin no le vendan a los de Bitcoin a los gamers no le permitan a los centros de cómputo usar las las GeForce para cálculo matemático solo las cuadro ellos mismos se dan cuenta que tienen limitaciones en su hardware tendrían que cambiar drásticamente el hardware pero ese hardware ya no serviría para gamers recuerden que los como se llama las cuadros son un offshot de arquitecturas para gamers las gamers están optimizadas para gráficos no para cálculo tensorial así que cuando me dicen TensorFlow ¿se sigue trabajando en eso? ¿el futuro para Big Data luce promesedor? así que cada vez que alguien me diga es que es imposible manejar Big Data eres un idiota no sabes que hacer no es personal si fuera personal no, no, no esto es personal agresivamente te diría tu madre tenía low IQ tu padre tenía low IQ por lo cual tú heredaste low IQ por lo tanto te recomendaría apártate ya me estás cansando eso es personal y el sueño continúa ¿qué creen? una pequeña piece of advice yo sé que muchos de ustedes usan frameworks les gusta usar frameworks 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 les voy a ser sincero aprendan matemáticas aprendan a usar los modelos matemáticos en la vida real aprendan a modelar aprendan a evitar los frameworks a menos que los necesiten y si los usan aprendan a usarlos primero modelando lo que viene ahora con lo de tensores los nuevos algoritmos de machine learning los nuevos algoritmos de data science lo nuevo que viene va a requerir un manejo de miedo y si no están preparados se van a convertir en lo que yo llamo pues como le dije una vez así lo escribí una vez en LinkedIn si cuando tú solo te vas con los frameworks te conviertes en una como una una reliquia del FAT 10 años ya no sirves porque te tengo que pagar lo que te pagaba antes yo no me preocupo I am ahead of the curve pero más que nada porque estamos en un centro de investigación nunca me voy a preocupar de esa manera y menos ahora que estoy intentando y que me permiten hacer negocio o sea señores esta fue mi presentación no fue mucho espero que les haya gustado me disculparán ni si algunos de mis comentarios son horribles pero creo que como está el país oye tenemos un presidente que copió su tesis de licenciatura le dieron la maestría no le retiraron la tesis el tipo es un idiota y nunca esperábamos ver a Trump y resulta que veo a los nuevos candidatos y yo estoy así con decirte que nada más por quererle tirarle un wrench al sistema a lo mejor voto por AMLO a ver que pasa señores muchas gracias y fue todo un placer darles la plática muchos científicos de datos cuando fueron las elecciones en Estados Unidos aseguraban que iba a ganar Trump y porque hubo muchos factores y uno de ellos era porque ya olvidémonos de todo lo legal y de que odiaba a las personas latinas o que no fueran originarias de ese país sino porque las supo hacer muy cedo su equipo científico de datos en realidad le dijo a los lugares que él debería de ir y convencer a la gente ¿cuáles fueron esos lugares? principalmente aquellos donde el nivel educativo era mucho más bajo esa fue una de las conclusiones que otros científicos de datos sacaron y todo es ciencia de datos entonces aquí si nos podemos a jugar con datos ya hay muchas plataformas de datos abiertos que tenemos aquí en México podemos jugar con ellos y hacer unas predicciones y a ver qué pasa y a ver quién le atina y pues bueno una serie nada más de avisos que tenemos aprovechando cómo concluyó hasta parece que traía el timing el doctor muy preciso porque lo hizo perfectamente tardé dos días de la hermana presentación estaba yo en las últimas ahorita por eso cuando dije y vuelvo a decir no sé de cálculo de tensores estoy aprendiendo si alguien se quiere meter conmigo a hacer este tipo de cosas está muy invitado a estudiar la maestría y el doctorado en el sinestado y no encontraré a alguien y es padre siempre hacer cosas de este estilo porque te da más herramientas y más herramientas que mucha gente no conoce y eso es una parte que es vital para realmente ser un científico de datos eres el experto como dicen ¿te acuerdas el chiste de que el tecnológico está descompuesto y llega un mecánico y lo hace así y la prendo y te dice ¿cuánto me cobras? pero yo sé cómo hacerlo no tú pero es un excelente de hecho es un excelente ejemplo de lo que muestra no cobra no cobra lo que haces sino lo que has tardado en aprender para saber qué era lo que tenía que hacer entonces bueno como el mismo doctor lo mencionó lo importante son las matemáticas es el razonamiento no está mal utilizar los frameworks como lo mencionamos digo los usamos para prototipado rápido en ocasiones pero no puede ser la base de todo yo siempre algo que también le digo a mis estudiantes es mientras sepan cómo funcionan las cosas entonces no tenemos no hay problema porque tú sepas qué está pasando dentro que no sea una caja negra completamente que es lo más importante entonces también por eso hablando de la serie de eventos hay dos talleres programados para el siguiente mes de febrero y tenemos toda una guía programada para todo el año para que si ustedes los quieren ir tomando pues vaya yendo por niveles empezando por este febrero marzo y cada vez va a ir más complejo complicándose yo sé que a lo mejor los que ya están en el área los primeros talleres no les van a ser de mucho interés porque ya lo han de haber visto pero mucha gente que apenas está introduciéndose a estos temas y quiere aprender las bases y cómo por ejemplo funciona el backpropagation o sea cómo programan ¿quién de aquí ha diseñado una red neuronal en un framework? ¿alguna vez quién ha programado una red neuronal? ok ahora ¿quién lo ha hecho a mano? eso es lo que vamos a nosotros promover en estos talleres ver en realidad qué es lo que está pasando dentro de ahí y pues todos están completamente invitados si algún taller llega a tener costos recuerden que somos una comunidad sin fines de lucro todo lo que se reúne en los talleres es para pizza chela refresco botana para que ustedes estén cómodos para que podamos tener speakers y que ustedes puedan tener aquí tiempo para dialogar ese es el objetivo de los talleres y aparte pues sobre todo lo más importante que es la difusión de este tipo de temas ¿no? entonces pues principalmente gracias a todos y cualquier información a todos los que estuvieron baleando sus entradas pues los van a llegar por correo sino por nuestras redes sociales recuerden si quieren entradas gratis para los talleres hay que balear sus boletos eso es parte de lo que vamos a estar cambiando ahora en la comunidad el que se registre pues va a tener las primicias ¿no? y promociones y los perros y regalos y demás entonces la comunidad pues somos todos ¿no? y pues aquí viene creo que la parte por la que más disfrutamos al final también pues se va a abrir hay pizzas que acaban de llegar espero que todavía quede cerveza a ti porque se tiene que acabar se tiene que terminar entonces pues también otro aplauso por favor para el doctor muchas gracias a todos pues adelante